Hoy estamos anunciando el acuerdo con el principal grupo de acreedores. La provincia tomará la decisión de oficializar esta propuesta y buscará la aceptación del resto de los acreedores. Ahora bien, creo que es importante que nos tomemos unos minutos para explicar cómo llegamos acá y cuál es el proceso que tenemos pensado llevar adelante en las próximas semanas. Bueno, ¿de dónde venimos? Como todos saben, durante el año 2015 nosotros finalizó un proceso de desendeudamiento a nivel nacional muy importante. Estamos con una carga de la deuda que era sostenible, que era responsable y que podía transitar un proceso de crecimiento. A partir del año 2016, en enero de 2016, empezamos un camino de endeudamiento o de sobreendeudamiento muy importante en la Argentina que hizo que la Argentina se endeude en más de 100 mil millones de pesos, que fue endeudamiento nacional, provincial y de privados, y que esos 8 de cada 10 dólares que ingresaron al país de ese endeudamiento fue para capital especulativo. No fue ni a rutas, ni a hospitales, ni a escuelas, ni a mejorar nuestro sistema productivo. Comenzó la crisis de la Argentina en el año 2018 y a mediados de 2018 el gobierno anterior tuvo que volver a recurrir al Fondo Monetario Internacional para intentar resolver lo que ellos pensaban que era un problema de acceso al financiamiento. La Argentina se endeudó en 44 mil 500 millones de dólares adicionales y es decir, transitamos en 4 años un crecimiento de casi 150 mil millones de dólares de endeudamiento. Como ustedes pueden ver, ¿qué pasó con los intereses de la deuda? En 2015 teníamos un 5% sobre el gasto total de la Argentina en pago de intereses. En solo 4 años ese monto se triplicó llegar al 2019 al 15%. Ahora, ¿qué efecto tuvo en la economía real? Bueno, si miran abajo para explicitar alguno en el año 2015 el 11% de nuestro gasto total era en inversión en infraestructura a nivel nacional. Hubo un proceso de desinversión enorme. Nos sobreendeudamos a tasas altísimas y la desinversión en nuestro país en general, en nuestros hospitales, en nuestras rutas, en nuestro desarrollo productivo iba cayendo de manera abrupta. Ahora, esto generó, ató y produjo que suceda lo mismo en todas las provincias. El endeudamiento nacional produjo y ató a todas las provincias al mismo proceso. endeudamiento en dólares. En 2015 tuvimos la tasa de intereses más baja de los últimos años, 1% del gasto total y en el 2019 pasamos al 7%. Se multiplicó por 7 el gasto de intereses. Como ven ahí, en 2016 se emitió bonos por 250 millones de dólares. Ahora, ¿qué impacto tuvo? Bueno, el mismo impacto que tuvo a nivel nacional. Una desinversión en infraestructura enorme que pasamos de casi el 20% de inversión de nuestro presupuesto en infraestructura a casi el 10%. Ahora, claramente esto produjo tanto en la administración nacional como en la administración provincial un sobreondeudamiento insostenible, un aumento de la carga de los intereses y una desinversión en infraestructura y nuestro gasto de capital que es eso, que es la mejora de los servicios de todos los días con lo que se enfrenta el ciudadano. Ahora bien, eso es donde estábamos y qué proceso tuvimos que alcanzar. Nuestra deuda total de la administración provincial en porcentaje del producto bruto pasó del 7,9% al 14,2%. Bueno, ¿por qué se volvió insostenible? Primero, porque la tasa de interés era excesivamente elevada. La tasa era casi un 10% en dólares. Obviamente que, como saben, durante el año 2018 y 2019 tuvimos devaluaciones del peso enorme. Cuando se tomó la deuda se tomó un dólar de 14,70% y hoy estamos aproximadamente en 92 pesos. Es decir que por 7 se multiplicó el valor nominal de la deuda en dólares. Tuvimos fuerte caída de la actividad que eso perjudicó también la sostenibilidad de nuestra deuda en dólares y teníamos una concentración de vencimientos que pagar desde el año 2022 al año 2024 muy cercano lo que iba a generar una asfixia enorme para las finanzas públicas de nuestra provincia. Ahora, ¿hacia dónde queremos ir? El gobernador me pidió cuando asumí el ministerio encontrar un proceso sostenible, justo y estratégico para nuestra deuda pública. Sostenible porque necesitamos generar un alivio y una sustentabilidad en las finanzas públicas de la provincia. Si uno destina más recursos a pagar intereses destina menos recursos a infraestructura a mejorar los salarios de los trabajadores ¿por qué justo? Porque hoy la provincia tiene un montón de déficits estructurales que tiene que empezar a resolver que va desde la generación de empleo de nuestra matriz productiva. Entonces, generar un proceso de reestructuración sostenible en el tiempo en el medio de la crisis más profunda que tuvo nuestra Argentina en el año 2001 y también la provincia es necesario poder encontrar una sostenibilidad que nos permita generar un proceso de crecimiento y desarrollo. ¿Y por qué estratégico? Porque creemos que si nosotros resolvemos los problemas estructurales que hoy nos asfixian a las finanzas públicas, ordenamos nuestras finanzas públicas, ordenamos nuestras empresas públicas, podemos encontrar un sendero de crecimiento sostenido en el tiempo. ¿Cuáles son las condiciones del acuerdo? Primero, nosotros teníamos un vencimiento final de toda la amortización de la deuda en 2024. En la propuesta que hemos acordado con el principal grupo acreedor, extendemos los plazos hasta el año 2028. Eso nos genera una baja de la deuda en términos de tiempo, nos prorroga los plazos y nos da posibilidad de que la provincia pueda crecer para poder pagar los intereses y las amortizaciones de la deuda que ha tomado. Como dije, las amortizaciones pasan desde el año 2022 al año 2024, que era el bono, que estaba a empezar a pagar recién las amortizaciones en el año 2024 al año 2028. Ahora, lo más importante es que tenemos un principio de acuerdo en donde el cupón o la tasa de interés cae abruptamente. Teníamos una tasa la más alta de la Argentina de 9,375, casi el 10% en dólares. Generamos un proceso en donde la tasa va creciendo, pero si uno ve el cupón o la tasa baja de 9,375 del año 2021 al año 2024 a 4,9, casi a la mitad. Y si toma todos los años tenemos una caída de 9,375 a 6,25 en promedio. Ahora, ¿qué implicancia tiene esto? Si nosotros vemos el principio de acuerdo que tenemos, como decía, particularmente los intereses y el cupón que tenemos que empezar a pagar y la tasa que era elevada, nosotros hemos conseguido que el ahorro del cupón o de la tasa de interés sea el de mejor de las provincias que ya han reestructurado su deuda. Si ven la primer barra, esos 313 puntos son los que bajó el cupón promedio para la provincia del Chaco y después pueden encontrar las provincias que reestructuraron qué baja de cupón tuvieron de 207 a 115 para Córdoba. Y los puntitos son también del cupón final, cuál es la tasa final que terminamos pagando. También conseguimos un ahorro o el ahorro más importante de las provincias que reestructuraron su deuda. Ahora, ¿qué implicancia tiene esto en términos de las finanzas públicas y en términos de la sostenibilidad? Las barras grises son el perfil de vencimiento de las amortizaciones y los intereses que tenía nuestra producturación. Y las barras celestes son la propuesta formal que llegamos a un principio de acuerdo con los principales acreedores de cómo quedaría nuestro perfil de vencimiento. Del año 2020 al año 2024 generamos un ahorro y un alivio de 212 millones de dólares. 212 millones de dólares que nos van a permitir, como dije, encontrar un alivio en nuestras finanzas públicas, encontrar un proceso de desarrollo y que esos recursos que iban a pagar intereses y amortizaciones en el momento más crítico de nuestra provincia y de nuestra Argentina poder volcarlos al desarrollo productivo, a la generación de empleo, al inclusión social y sobre todo a la inversión de infraestructura que tanto necesita nuestra provincia. ¿Cómo sigue el proceso? Como dije, hemos acordado con el principal grupo de acreedores que tiene alrededor del 50% y que es indispensable encontrar un acuerdo con el grupo ADOC. se oficializará la propuesta de la provincia en las próximas semanas y de esa manera convocaremos a todos los acreedores para que puedan aceptar la propuesta de la provincia y encontrar un punto final a este proceso de reestructuración que nos acompañe en este camino de desarrollo sostenible, de crecimiento con inclusión que tanto necesitamos. Muchas gracias.